Saludos, hoy os queremos presentar el gordo lobo. Posee acción emoliente, antiinflamatoria, antitusígena y antiespasmódica. En irritaciones de las mucosas respiratorias y digestiva, paringitis, laringitis, bronquitis, asma y contralatos. Buena para reumatismos y artritis. También en inflamaciones intestinales. En su uso externo se puede aplicar en forúnculos, habañones, quemaduras, hemorroides y eczemas de oído. De esta planta se utilizan las hojas y sobre todo las flores. Josenea, del campo a la taza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!